¡Mamita! Corretor van los cascaberes ¡Mamita! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ale dos gracias a ti, le dos gracias a Dios! ¡Oh! 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 ¡Te doy gracias a ti, le doy gracias a Dios! Gracias por la paz que le da a mi alma Por la paz y la fuerza que mi cuerpo traba Gracias por hacer que calma mis heridas Por darme la esperanza De ser feliz Todos los días ¡Oh! 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 ¡Te doy gracias a ti, te doy gracias a Dios! ¡Esto se va y nací! ¡Oh! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!